Cien Días de Oración Día Once El versículo de hoy se encuentra en Mateo 7, 7 y 8 Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hoy, lunes 6 de abril del 2020, oramos por salud en todo el mundo y especialmente en los países de Europa y en los Estados Unidos, donde el coronavirus se ha extendido exponencialmente. Oremos para que los hospitales y centros de atención puedan contar con los suministros que requieren para tratar a los pacientes. Incluyamos en nuestras oraciones a profesionales de la salud, trabajadores de seguridad y personal esencial del servicio gubernamental en los Estados Unidos y en todo el mundo, que han contraído el COVID-19 mientras cumplían con su deber y servicio a otros, que pronto puedan recobrar la salud. Roguemos por aquellos que viven solos y que durante esta pandemia de salud luchan con el miedo, la incertidumbre, el aislamiento y por eso mismo la soledad, que puedan asimilar que no están solos, sino que Jesús está con ellos. Ora por todas las iglesias de tu ciudad que pueden estar cerradas debido al virus. Que las congregaciones encuentren formas de mantenerse unidas a través de los programas que se transmiten en vivo por Internet y que puedan ser ejemplos al implementar formas apropiadas de distanciamiento físico. Oremos para que Dios encienda un fervor en nuestros corazones, de modo que estudiemos más la Biblia. Oremos más, cantemos más y compartamos con otros del amor de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!